hola a todos en este día estamos realizando la recuperación de oro de la basura electrónica en este caso estamos utilizando tarjetas de disco duro para la recuperación de oro me encuentro aquí con un amigo, él se está encargando de aprender en este caso retirando lo que son los pines para posteriormente recuperar todos los integrados para realizar dicho proceso, la recuperación de oro nos encontramos en una mañana soleada en la capital del Tolima entonces vamos a seguir realizando la separación espero queden atentos a esta recuperación de oro continuando con la recuperación de oro aquí nos encontramos separando lo que son los pines ya hemos terminado aquí con las plaquetas luego nos queda retirar los integrados, los circuitos integrados y ahora estamos en la separación aquí este material, el peso bruto pesaron con un aproximado de 2.5 kilogramos entonces vamos a ver la separación de lo que son todos los pines para posteriormente, estamos haciendo la separación de los pines separación de los pines para posteriormente realizar ya el proceso con los ácidos vamos a utilizar lo que es ácido nítrico, ácido clorhídrico para recuperación del oro